Juan es una, cuando tuvimos la oportunidad de jugar juntos, te digo, podía compartir con él siempre, le encantaba platicar de fútbol y de formas de jugar, de cómo separar. Él llegó a un momento muy triste porque había pasado todo lo que había pasado con Pumas, entonces existía mucha duda de lo que podría pasar en conclusión. Yo siempre creía que pudiera hacer un buen trabajo porque nadie, nadie conoce Cruz Azul como conoce Juan. Conoce todos los problemas que hay en el club, el jugador que siente, siempre sintió esos colores. Ojalá y siga esta línea, siga manteniendo esta mentalidad que han demostrado los jugadores en todos los partidos, tanto en casa como fuera de casa, a nosotros aficionados nos gusta mucho lo que ha hecho hasta ahora.